Se inauguró en la Fortaleza de Piedra la casa para el adulto mayor y para las personas en condición de discapacidad. Así lo dio a conocer la primera autoridad de Cajica, Cundinamarca, la alcaldesa Fabiola Jacome Rincón. Para esta comunidad a la que quiero, desde que me abrieron sus puertas para vivir en este municipio, donde nacieron mis hijos, donde ahora tengo mis nietas y donde se han envejecido mis padres. Así que feliz de estar acá, feliz de poder entregar realmente estas instalaciones bellísimas que efectivamente fueron hechas y proyectadas por gobiernos anteriores, pero que Dios nos dio la posibilidad a nosotros de terminarlas, de ponerlas en orden y darlas a la comunidad. Y pues recibo abrazos y besos, pero no solamente son para mí, sino para todo un equipo, todo un grupo de personas que trabajaron por el bienestar de todos. Asimismo habló sobre los importantes anuncios de inversión que se llevarán a cabo desde la gobernación de Cundinamarca. Sí, es que nuestra, digamos, la sede de los adultos mayores donde van a vivir ya la tenemos dotada y nuevo, todo es nuevo. Aquí se viene la comunidad de discapacidad y como les decía, vamos a usar los muebles viejos que ellos tienen allá, pero ya asignamos 615 millones de pesos para comprarle su dotación y que todo aquí sea nuevo y hermoso. Es un proceso que dura lo que es la licitación, que son tres meses más o menos, cuatro, pero estaremos estrenando. Los invitaremos cuando comencemos a estrenar acá. Ellos se lo merecen todo y la verdad hoy mi corazón está lleno de alegría. Se refiere al número aproximado de cajiqueños beneficiados con esta casa. Aquí toda la población, hoy día los que están atendiendo la unidad, que superan los 500 niños y esperamos que, como ven ustedes, que es bien amplio el área, pues van a tener para poder dar cursos a quienes no frecuentan permanentemente, pero sí pueden dar terapias y muchas cosas que son para el bienestar de esas poblaciones que tanto lo requieren. La claridad al premio otorgado como alcalde inclusivo a nivel nacional 2024. Ay, sí, la verdad fue muy lindo. A mí me sorprendió porque pues yo le dije a mis compañeros, especialmente a Alejandro, me dijo, la están invitando, quiere participar de un premio que hay para alcaldes incluyentes. Y le dije, pues sí, de una. Y se escribió, enviaron pues todo lo que hemos trabajado, lo que hemos dejado en nuestro plan de desarrollo. Luego me llamaron, me entrevistaron y me dijeron, es una de las seleccionadas, la invitamos en Bogotá. Yo, la verdad, ese día hasta pensaba no ir porque era un domingo. Yo dije, no, Dios mío, domingo, no he descansado. Pero tomé la decisión y estuvimos allá y fue una sorpresa maravillosa. Fuéramos más de 40 alcaldes, un gobernador, nos acompañaron senadores de la República. Un evento que, la verdad, yo se lo traslado siempre, es a toda la comunidad porque no es solo mío, es de todos. Menciona la dotación y adecuación del lugar. A lo que te decía, lo que dura un proceso licitatorio, estamos terminando el proceso de armonización del Consejo, que es lo que nos ha parado recursos que, pues todos lo saben, no es con el Consejo, con el Consejo tenemos el superávit. La armonización ya es de los recursos que quedaron libres, que no se usaron y que se van a utilizar ahora. Y eso es un proceso que yo creo que a 15 de julio ya lo debemos tener listo para poder empezar a hacer ahí sí todos los compromisos. Habla sobre estas personas beneficiadas y, por supuesto, todas sus familias. Ay, no, las familias, pues yo creo que hoy han asistido la gran mayoría. Ellos se llevan este mensaje de que estamos trabajando por el bienestar de todos, cumpliéndole a la comunidad, que ese fue nuestro objetivo, que nos permitieran hacerlo. Y venimos con más trabajo porque ahora vamos a inaugurar el Colegio Ricabetia, la cesta de granjitas. No hemos inaugurado la que ya estamos usando porque le voy a hacer unas mejoras en su entorno a la cesta de piedra roja. Y así vamos a ir también al Colegio de Capellanía que nos ha determinado muchas obras que estaban inconclusas y que gracias a Dios nos hemos puesto en la tarea juiciosa, no solamente yo, sino todo mi equipo de trabajo para sacarlas adelante. Agradeció el trabajo articulado con la Corporación Consejo Municipal de Cajica. Ah, sí, es supremamente importante. Para nosotros, pues ellos siempre están haciendo su trabajo, que es el control político, cumpliéndole a la comunidad y pues algunas veces nos llenan de angustia porque no entienden el por qué queremos dejar algún recurso asignado. Por ejemplo, un problema que tenemos ahora de las vías de Cajica, son obras que vienen también de hace ya cuatro años, perdón, viene del 2022, que obras están muy mal y que la comunidad está sufriendo por eso. Por eso entendemos la problemática, pero confío en Dios que hacia la otra semana finalizando ya tenga una buena razón para todos ellos y poder continuar con esas obras hacia adelante. Invita a la comunidad a conocer los recorridos que estarán llevando a cabo con los directores y secretarios en los próximos días. Ah, sí, ya comenzamos el día de ayer. Vamos a ir a saludar toda la población, a los que han ido a la oficina a pedir cita, que no los he podido atender. Entonces iniciamos una ruta que se llama La Ruta Ideal. Y en esta ruta lo que queremos es que llegara a los sectores, que la gente sienta la cercanía de su alcalde y de todo su equipo de trabajo. Menciona que ojalá esta inauguración sea referente para los otros municipios de la región. Canal 8, siempre del lado de nuestra comunidad. Ay, sí, claro que sí. Muchos se disculparon, enviaron sus primeras damas o sus gestores sociales y gestoras sociales y hoy nos acompañaron, pero feliz, feliz de este evento tan espectacular. Y lo más lindo es la alegría de los niños, de los adultos mayores y verlos hoy empoderados con su camiseta de la Selección Colombia.